Estamos en Viajero Frecuente Radio y se vienen los bloques que más me gustan. Hablamos con los viajeros. Qué lindo, qué lindo todo esto. Creo que están en el norte de Brasil. Ahora les vamos a preguntar bien. Pero ellos son colombianos. Ya dieron toda la vuelta por Argentina. Estuvieron bastante tiempo. Hace un montón de tiempo que los sigo. Ellos arrancaron, salieron desde Colombia en un Twingo. Y tiempo después le agregaron, pero no hace tanto. No sé si hace un año. Ahora le vamos a preguntar bien. Le agregaron una mini rodante para quizás hacer un poquito más cómodo. Aunque el Twingo estaba bárbaro. Estaba equipado bárbaro. Y le vamos a preguntar cómo les cambió la vida y todo eso. Bueno, vamos a conocerlos un poquitito más. Ellos son Juanma y Judy. Viajan en Fiji con la paloma enganchada. Y los encuentran en las redes sociales como Twingo Sudaka. Así los encuentran en las redes sociales. Vayan abriendo las redes y vayan buscándolos. Porque Twingo Sudaka, viajero. Así los encuentran en las redes sociales. Pero aquí los tenemos del otro lado de la línea. Hola chicos, gracias por su tiempo. Y bienvenidos a Viajeros Frecuentes. Hola, hola. ¿Cómo andan todos? Un saludo aquí en Judy. Juanma. Hola a todos los que se conectan. ¿Cómo han estado? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Dónde están ahora? ¿En el norte de Brasil? Sí, ya estamos empezando a hacer el nordeste de Brasil. Exactamente, en Itacaré. Eso ya es el estado de Bahía. Y bueno, empezamos a sorprendernos con unas playas que, la verdad, están muy, muy recomendadas. Bueno, bueno, bueno. Habrá que ir entonces para aquel lado. Pero bueno, arranquemos por el principio, entonces. Ustedes arrancaron esta linda aventura desde Bogotá en el 2016. ¿Cómo fue la decisión? ¿Ya venían haciendo viajes? ¿Cómo fue el puntapié inicial? Sí, siempre nos han gustado mucho los viajes. Pero sí queríamos hacerle un cambio a la vida y dedicarnos por completo a esta pasión. Y queríamos hacerlo, pues, empezando por nuestro continente. Por supuesto que en un principio pensábamos en qué lo íbamos a hacer. Y mirábamos muchas opciones. La combi, carros 4x4, autos 4x4, o alguna furgoneta así como más cómoda. Pero el Twinguito, que es un vehículo que teníamos de hace tiempos, lleva con nosotros unos 12, 14 años. Como que nos hacía el guiño y nos motivaba a hacerlo con él esta aventura. ¿Para qué me van a cambiar, decía, eh? Si yo los puedo llevar. Exactamente. Entonces lo preparamos y arrancamos con él. Arrancamos la aventura Twingo Sudaca por Sudamérica. ¿Y por qué fue la decisión de quedarse con el Twingo, digamos, con la opción de camperizarlo, de alguna manera? ¿Y fue una cuestión de costos, de usar ese presupuesto para viajar? ¿Por qué fue la decisión final? Inicialmente, sí, el presupuesto es el que juega. Teníamos el Twingo, no queríamos dejar deudas, no queríamos tener ataduras a nuestra vía de ciudad. Y queríamos cumplir nuestro sueño con lo que teníamos. Y teníamos un Twingo. Obviamente al principio uno ve la posibilidad de venderlo para comprar otras cosas. Pero descartando esas posibilidades nos encontrábamos que con ese mismo presupuesto, pues, no daba para tener algo más grande y en buenas condiciones. Y, pues, sabíamos que el Twingo lo teníamos en muy buenas condiciones a nivel mecánico. Entonces, por ese lado, de pronto íbamos a acertar con un vehículo que nos fuera a acompañar sin tener muchos problemas en el camino. Por ese lado, la decisión fue súper acertada. Con el Twingo no hemos tenido en seis años ninguna varada hasta el momento. Gracias a Dios ha aguerriado el Twinguito tanto como nosotros. Y ahí va, ahí va dándole la decisión. Ahí se fue cumpliendo. Y también queríamos como romper paradigmas, ¿no? Como cumplir los sueños con lo que tenemos. Muchas veces nos quedamos toda la vida esperando cumplir un sueño, salir a recorrer el mundo en una gran motorhome. Bueno, una van ideal, de mucho presupuesto. Y en la búsqueda de eso, como que se nos pasa la vida y no cumplimos nuestros sueños. Entonces, en ese momento dijimos, esto hay, vamos a arrancar y vamos a hacerlo así. Me encantó, me encanta. Bueno, y largaron todo, vendieron todo y salieron. Exacto, sí, hicimos una, no vendimos en realidad tanto porque pensábamos que nuestras vidas iban a reanudarse de nuevo, digamos que se iban a reanudar en un par de meses, un año. Uno hablaba de un año sabato o salgo, me doy ese viaje y vuelvo a mi vida anterior. Entonces, como que no vendimos en realidad todo lo que teníamos, sino que dejamos pagadas todas las deudas, que es lo que cualquier ciudadano tiene en ese momento, para no salir con problemas ni compromisos a distancia. Y salimos con nuestro carro a aventurarnos con unos poquitos ahorros y nada más. Poquitos ahorros, ¿qué empezaron? ¿Recorriendo Colombia o ya directamente emprendieron viaje para Sudamérica? Ya habíamos hecho una vuelta en el norte de Colombia, por otras regiones, que era lo que hacíamos en vacaciones. Y después ya, si salimos en esta ruta, hacia el sur, hacia el sur de Colombia, que fue un mes más o menos desde que salimos. ¿Y cuáles fueron esas sensaciones en los primeros, no sé, 100 kilómetros de decir, bueno, ya está, nos largamos? Fue, además, imagino, mucha adrenalina y todo eso, ¿no? La sensación de decir, bueno, estamos en lo correcto, estamos bien, o se les llenó la cabeza de preguntas, como se dice. Siempre, hay muchos miedos. Al principio hay un montón de preguntas, uno quisiera las respuestas de inmediato. Pero no, la ruta es la que va dando las respuestas y las va dando a ese ritmo que tú quieres el viaje. Entonces, lógicamente, al principio había muchos miedos y fuimos aprendiendo en el camino y desaprendiendo otras cosas, por supuesto. ¿Qué fue lo que tenían así como esto de desaprender o que tenían así prejuicios o temores que el camino y el viaje les fue abriendo o diciendo, para esto no es así como yo pensaba? Bueno, pues, en principio, bueno, cuando uno está como en una vida de ciudad, que como, bueno, la rutina que uno tiene de siempre un trabajo fijo, un trabajo estable, ¿no? ¿Qué sería eso? Más que fijo, un trabajo estable. Uno sí cree eso. Entonces, es como, exactamente, es como el miedo a eso, como decir, bueno, yo renuncio a mi trabajo y me voy a andar, un poco un trabajo, ¿no? Ir a rebuscarme y saber cómo poder sustentar mi viaje. Ese es un, los primeros temores fue eso, el renunciar a nuestros trabajos, trabajos que llevábamos ya hace bastante tiempo. Y creo que uno se acostumbra a eso, que ya sabe uno que mensualmente le llegaba a uno su salario. Y después ya no tenerlo cuesta al principio porque no sabe uno en ese momento que uno tiene muchas capacidades para hacer muchas otras cosas. Que de pronto uno no las va, no las ha aflorado antes y cuando uno se ve uno como en esa necesidad, dice uno, bueno, no, eso no lo sé hacer o no soy capaz de hacerlo. Pero después te das cuenta que puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas para sustentarte, para cumplir un sueño, bueno, para muchas cosas. Entonces te abre mucho la cabeza a eso, a que también los miedos son como el que te impide o te restringe de cumplir muchas cosas. Porque siempre el miedo está latente, el miedo a eso, a no tener una estabilidad, el miedo a qué va a pasar con mi vida, qué pasa si dejo esto. Entonces como que esto ha ido siendo un aprendizaje, ¿no? Desde ese primer momento. Y ustedes cuando salieron, Juanma decía, salimos con pocos ahorros. Bueno, imagino que habrán hecho la cuenta, habrán dicho, bueno, esto más o menos nos alcanza, no sé si por día o por kilómetro, pero tenían más o menos un presupuesto armado. ¿Y ya sabían más o menos cómo se la iban a rebuscar o decir, bueno, lo que pinte haremos lo que salga? Bueno, salimos con unos pocos ahorros, sí, como decía Juanma, pero desde un principio sabíamos que teníamos que trabajar, porque esos ahorros no iban a durar todo el viaje. Exactamente, dijimos, nuestros ahorros, básicamente, dijimos, los vamos a tener más como para un percance del auto, más como que lo pensábamos en eso. Claro. Un auto de ciudad, de cualquier cosa podía pasar, entonces dijimos, vamos a tenerlos más para eso. O cualquier imprimiento. Claro, pero entonces desde un principio dijimos, bueno, hay que trabajar. ¿En qué trabajamos? Dijimos, bueno, vamos a vender artesanías, no sabíamos hacer artesanías, entonces lo primero que hicimos fue comprar algunas artesanías en Colombia, en Bogotá, y bueno, salir a revender. Otra parte fueron las fotografías, nos ha encantado siempre tomar fotografías, entonces ya otros viajeros nos habían dicho también, nos han pasado como los tips de cómo sustentar el viaje. Y con las fotografías también fue mucho, tomamos, imprimimos varias fotografías que nosotros teníamos de otros viajeros y también se iban vendiendo como contando esa historia. O sea, empezamos con algo así pequeñito, un paño muy pequeño, porque tampoco sabíamos, nunca habíamos vendido nada en la calle. Claro, romper ese hielo, ¿no? Claro, el de empezar a hablar con la gente, sí, o sea, todo era muy diferente, entonces abordar a alguien en la calle para contar tu historia y poder vender no era tan fácil tampoco. Pero bueno, sabíamos que teníamos que empezar y que teníamos que intentarlo porque esa iba a ser la forma de sustentar nuestro viaje. Después, bueno, ya fueron saliendo otras formas de sustentar el viaje, o sea, a medida que íbamos avanzando, como que uno va aprendiendo y se va dando cuenta uno de todas esas cosas que uno puede ir haciendo. Que ya después fuimos incluyendo nuestras profesiones, entonces empezamos a trabajar en la parte de publicidad, Juanma también con la parte de arreglos de computadores, y así empezamos a meter como cada cosita más a nuestro viaje, pues para sumar más kilómetros. Claro, ¿vos te dedicabas a la publicidad? Sí, yo estudié mercadeo y publicidad, Juanma ingeniería electrónica. Claro, ¿trabajos que por ahí son, digamos, se pueden hacer a distancia quizás? Sí, sí, o sea, no salen tanto, bueno, desde nuestros trabajos físicos en Colombia no era fácil, porque no era como decir, bueno, me voy a tomar un año sabático y después vuelvo y sigo trabajándolo, no. O sea, ahí como que a nosotros sí o sí nos tocaba renunciar, porque no había como una opción, y cuando renunciamos, como que pensábamos, bueno, nuestro trabajo como que quedó ahí y ya, o sea, no lo veíamos, como que podía servirnos en el camino. O sea, en ese momento como que salimos como, bueno, no, vamos a vender las artesanías, vamos a hacer esto y eso. Sí, el típico viajero, digamos. Claro, exactamente. Y después en Ecuador fue que alguien nos contactó porque necesitaba un trabajo de publicidad, precisamente, que vio por la página nuestra, y bueno, fue cuando dijimos, bueno, también podemos vivir de nuestras profesiones, también podemos ofrecer esos trabajos, y bueno, ahí fue donde también empezamos a meterle también eso. Claro, eso me imagino habrá mejorado los ingresos también. Sí, claro, ayuda, todo va sumando, obviamente ahora ya tenemos más cosas que nos ayudan con el sustento, y siempre resulta una cosa nueva, entonces, ahí como que se van desarrollando nuevos emprendimientos. Comparado a cuando salimos, creemos solo de las artesanías, ahora tenemos muchas más fuentes de ingresos. Está buenísimo eso. Bueno, tienen un canal de YouTube, vamos a aprovechar también para decirlo, para que la gente los empiece a seguir también. Claro, ahí está nuestro canal, que también se llama Twingo Sudaka Viajero, tratamos de meterle un video semanal, pero la verdad que a veces con el ritmo del viaje, con todo lo que hacemos, no nos daba el tiempo, pero bueno, procuramos compartir ahí nuestras experiencias, tips de viaje, recomendaciones y cosas que a la gente le pueden ser útiles, entonces pueden ir y buscarnos ahí en YouTube, Twingo Sudaka Viajero. Bueno, empezaron el viaje hacia el sur, imagino, con la idea de llegar a Ushuaia. Bueno, cómo fue el llegar a cada país, ir conociendo las diferentes, me imagino, diferentes gastronomías, diferentes, cómo se iban guiando con los lugares, seguían un mapa, seguían a otros travel bloggers, seguían a las sugerencias de la gente, cómo se iban manejando, cómo iban armando la ruta del día a día. Bueno, en un principio, nuestra meta no fue Ushuaia. Ah, mira. No, nosotros como que siempre fuimos como poco a poco en la ruta que queríamos hacer, nosotros como cuando salimos dijimos, bueno, vamos a salir, vamos a hacer seis meses o tal vez un año, pero nunca nos propusimos esa meta tan larga porque para nosotros era muy lejos Ushuaia, o sea, toda esa parte era muy lejos. Entonces, en un momento como que dijimos, bueno, máximo, llegamos hasta Bolivia, hasta el Salar de Uyuni, que eran los puntos que queríamos conocer, y bueno, y dábamos la vuelta. O sea, porque eso era unido a todo eso, aquí nunca habíamos trabajado en la calle, o sea, todo como era nuevo, no sabíamos. Todavía con el chip de ciudad. Claro, entonces no nos propusimos nunca como una meta tan lejana, porque íbamos como poco a poco. Entonces, como que en un principio fue eso, hasta el Salar de Uyuni, y bueno, y ahí nos damos la vuelta. Pero bueno, el viaje en Ecuador, básicamente en Perú, fue donde como ya nos dimos cuenta cómo podíamos sustentar nuestro viaje. Todo como que empezó a encajar, nos empezamos a dar cuenta que se podía vivir así, que no era fácil. Ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo hasta donde, hasta donde dé, hasta donde podamos llegar. A la Patagonia, dijimos nosotros. Claro. Claro, sigan poniendo así como metas cortas. Está bien, está bueno. Exacto. Y así, así llegamos, los viajeros van dando tips, va viendo uno los blogs de los otros amigos. Claro. Che, si llegaron ellos, ¿cómo no vamos a llegar nosotros? Mira qué lindo que es eso, cómo no lo vamos a... Estamos tan cerca, mira si no vamos a parar de todo eso. Claro. Y íbamos conociendo, teníamos algunos puntos para hacer en nuestra ruta, queríamos conocer, pero la gran mayoría también iban siendo recomendaciones de la misma gente local, o de los con los que nos encontrábamos, y entonces ahí empezamos a darnos como esa oportunidad de ir conociendo cada lugarcito. Y ahí como que empezó a pasar el tiempo y decíamos, vamos aquí, vamos allá. Plata todavía tenemos. Y conocer algo nuevo. Claro, imagino que sí. Y sí, en la medida que todavía tienen los recursos. Y viste, el ICI, y si estamos tan cerquita acá, unos días más y seguimos, y tan cerquita. Y nos dijeron esto a 100 kilómetros, estamos a 100 kilómetros, vamos a hacerlo. Imagino que debe haber sido más o menos así. Exactamente, sí. Así en muchos lugares. Bueno, y de eso pasaron ya, a ver, 6 años, así que bueno, unos cuantos kilómetros en el medio. Y en el medio los agarró la pandemia. ¿Dónde los encontró la pandemia? 6 años y una pandemia. Nos agarró en Uruguay. Estábamos de visita en Uruguay y pasábamos por unas semanas porque estábamos en Argentina en ese momento y necesitábamos pasar a Uruguay y queríamos conocer Uruguay en verano porque habíamos ya visitado en invierno. Y en ese pasar, en febrero, fue que a Uruguay fuimos a las playas y la pandemia fue la primera semana de marzo, más o menos, que se cerraron las fronteras y pues ahí quedamos como muchos viajeros, pues que, mirando qué era lo que acontecía en el mundo y esperando que se reanudaran las fronteras. Pero así pasaron dos años hasta que se volvieron a reanudar las fronteras. En un país pequeño, pero muy acorredor. Claro, eso estaba pensando. Dentro de todo es un país pequeño, pero no fue tan riguroso como en la Argentina. El tema del cierre, me parece. Y también, sí, un país muy amable en el sentido que, bueno, podían manejarse tranquilos, ¿no? Sí, ya habíamos visitado antes de pandemia a Uruguay en un periodo de cinco meses y nos había ido muy bien, habíamos hecho muy buenos amigos. Y por eso también la voluntad de querer volver antes de que nos agarrara la pandemia. Cuando llegamos, bueno, justo estábamos donde unos amigos que habíamos conocido, que eran los que estaban más al tanto de lo que acontecía por el tema de la pandemia, y nos dijeron que era mejor no movilizarnos mientras no se resolviera y no se tuviera idea de qué iba a pasar. Y ellos nos dieron por lo menos una cabaña para estar tranquilos durante ese tiempo. Así que, claro, estábamos súper tranquilos porque, pues, lugar teníamos. Y fue un país, lo que tú dices, muy flexible. No sentimos nunca esa limitación de movilizarnos. Obviamente que tomábamos recaudos para el cuidado, que fue lo que todo el mundo tomó. Pero allá la libertad fue bastante flexible. Podíamos salir, podíamos caminar. Podíamos seguir trabajando también. Incluso podíamos seguir trabajando, que era importante para nosotros. Así que, por suerte, dimos en un muy buen lugar. Y para nosotros la pandemia fue otro aprendizaje también. También. Último bloque de este Viajero Frecuente Radio. Y siguiendo con más historias viajeras. Estamos con los chicos de Twingo, Sudaka, Viajero. Así los encuentran en las redes sociales. Seguimos con esta linda charla, con Juanma y con Judy. Y nos quedamos en la pandemia. Ellos son de Twingo, Sudaka, Viajero. Y ahí estábamos, ¿eh? Los cortó la pandemia en Uruguay. Y cuando reanudaron, se abrieron las fronteras. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron para la Argentina? Bueno, ahí en la pandemia, siete meses quietos. Me devolvó un poquito la pandemia. Luego, siete meses más o menos recorriendo todo Uruguay. Le dimos la vuelta al paisito. Es pequeño, pero entretenido. Y como no abrían fronteras después de un año y medio, nos fuimos a Colombia de avión. Ajá. Durante pandemia, volamos a Colombia. Dejamos el Twingo en Uruguay. Y ahí regresamos. Solamente ahí sí como a finales de 2021 para reanudar el viaje. Con la ilusión de remodelarnos. Entonces, ahí fue que se nos metió la idea de hacernos a un trailer. Vendimos la carpa de techo. Compramos un trailer. Y fuimos hasta Argentina por él. Porque fue comprado en el sur de Argentina. En Minirot. Se llama la empresa donde compramos el trailer. Y ahí, entonces, emprendimos una nueva aventura con una nueva comodidad. Vila, cuando compraron, y entre los pros y los contras, algo que decía Judy que me llamó mucho la atención. Decían que desde que compraron la Mini, la gente los veía como que habían tenido un upgrade. Como que eran viajeros categorizados o viajeros de lujo. Que por ahí les costó, no sé si, vender la historia o no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero como que la gente ya los miraba como diciendo, bueno, estos viajan porque tienen plata. ¿Fue algo así? Sí, mira que nos hemos dado cuenta de eso. Lastimosamente creo que las personas tienen muchos estigmas. Sobre todo, ¿no? En todo aspecto. Tal vez cuando nos veían con la carpa, como que no sé. Se veía un viajero de pronto un poco más. Ah, bueno, vendía las artesanías. Como que bueno. Más tirados, digamos. Acá en la Argentina diríamos más tirados. Más aventurero. Claro. Con el trailer como que no sé. Como que cambió eso, sí. Como que a veces la gente como que... Especialmente, por ejemplo, vamos a un camping o algo y también ya te cobras más. Porque entonces obviamente ya vas con algo más. O sea, como que ya te ven como que lo estás haciendo y tienes más plata. O sea, si tienes eso, es porque tienes más plata. Imagino que la incorporación de la mini debe haber sido un cambio en cuanto a la... Bueno, un cambio en los costos, como decía, porque también tenía algo de eso. El post que hablaba un poco de los pros y los contras. Pero imagino en la comodidad, ¿no? Porque bueno, ya no era el armar y desarmar. No es dormir en una carpa, sino en algo mucho más protegido. Imagino que desde ese lugar debe haber sido mucho más cómodo. Ya estaban en un hotel cinco estrellas. Claro, totalmente. O sea, para dormir, o sea, no tiene comparación. A nosotros el viaje, creo que los climas es lo que nos han hecho sentir como más todas esas... Como que se siente uno más vulnerable. Ha sido la parte de los climas. Y con la carpa pasaba eso. Con los vientos intensos, con mucha copia, la sufríamos bastante. Entonces, claro, con la mini cambió muchísimo. O sea, ya estamos allá adentro y puede ventear, puede llover, puede eso. La verdad que re tranquilos, dormimos mucho mejor. Eso, el armar, desarmar. Ahora llegamos, solamente estacionamos y listo. Ya estamos listos para dormir. Queremos y eso. Entonces, nos dio mucha, mucha comodidad. Con la cocina, el poder tener ya una heladera. Claro, la heladera era lo que más querías. Exactamente. La añoramos durante todo el viaje. Entonces, también, eso fue, bueno, un cambio, una comodidad, de verdad, total. Claro. Es que la heladera también te permite ahorrar un poco de gastos, ¿no? Porque podés ir comprando un poquito más a futuro y manteniéndolo. Y no, si no, tenés que estar comprando el día a día. Exacto. Chicos, volviendo al viaje, en todos estos kilómetros recorridos, no sé si tienen la cuenta, más o menos, de la cantidad de kilómetros que han hecho. Sí, más o menos. Como vamos ya a casi a los 68.000 kilómetros. Guau, qué barbara, qué increíble, qué increíble. En todo este tiempo, digamos, qué momento, digamos, o qué rutas, o qué lugares, así, dicen, guau, qué increíble este lugar. Nosotros acá hay una frase que se quedó inmortalizada en una película que dice La pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Y encontrar esos lugares, decir, che, qué buena decisión que largamos todo lo que teníamos en Bogotá y estamos acá, aunque durmiendo en la mini o durmiendo en la carpa arriba del Twingo, qué bien, qué reyes que somos. Bueno, como estamos en una emisora argentina, obviamente vamos a hacer mención de un lugar argentino. Bueno, no los quiero condicionar con eso, no los quiero condicionar con eso. No, pero sabemos que lo quieren escuchar. Pero no, han sido... Como los conocen, como los conocen. Han sido muchos donde hemos dicho, guau, esto valió literalmente la pena. Creo que a cada momento, porque nosotros hemos dicho que lo que nosotros más ganamos en este viaje fue la libertad. Y creo que tiene ningún precio. Entonces, ha sido lo más valioso para nosotros es eso, la libertad. Pero bueno, de los lugares, para mí, por ejemplo, uno fue en el Glaciar Perito Moreno. Ajá. Ahí... Quedó uno con la boca abierta. ¡Ah! ¿Qué es esto? Puede estar aquí parado, sin tiempo, sin una preocupación, sin saber que tengo que volver rápido o algo así. Exacto. Ha sido eso. Otro ha sido el Salar de Uyuni en Bolivia. Ajá. También, un lugar que... No, queda uno sin palabras. Esos son los lugares que uno no se imagina. Sí, es verdad. Las Cataratas de Iguazú también fue otro lugar. Ese top tres, pues, para simplificar los lugares así que nos han dejado con la boca abierta. Bueno, gracias porque dos son argentinos. No, y ahora voy por la contraria. Ahora voy por la contraria y voy por esa de decir... Oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué no estamos sentados en el sillón de casa mirando Netflix una película romántica, abrazaditos, con una copita de vino? ¿Qué hacemos acá renegando de esta manera? Eso, cuando se vienen tormentas, lluvias que no paran, que no podemos salir a hacernos... Como la de hace un rato. Exactamente. La tenemos fresquita hoy nomás. Donde estábamos, ayer fue un día espectacular que disfrutamos con un sol hermoso en una playa y a la madrugada de hoy se vino el aguacero, tormenta con viento y no paraba, no paraba. Toda la mañana lloviendo y no habíamos dejado nada listo pues para desayunar. Y eran las 11 de la mañana y salir con la lluvia full y la casita todos fraccionados. Nosotros estamos en la cama, pero si quieres ir al baño no tenemos. Tienes que salir de la cama y mojarse o si quieres ir a la cocina o si quieres ir a la cocina a calentar algo tampoco puedes. Entonces ahí dice, ay, ¿por qué no me quedé en Bogotá viendo? Claro. Bueno, yo tengo una igual que la que tienen ustedes y nosotros le compramos un gaseo. Entonces la metemos adentro del gaseo para solucionar ese tema. Esa es buena opción. Lo que pasa es que, exacto, cuando tú vas a un camping, de hecho nosotros tenemos una lona que le ponemos para el caso de la lluvia. Pero en estos momentos donde estamos parando, estamos parando en la calle. Ah, claro, no podés armar ahí nada. Claro, donde no se puede poner ni una mesa ni una silla en la calle. Entonces, claro, ahí estamos complicados. Claro, tal cual, tal cual. Yo también iba a decir, o sea, cada quien tiene como sus momentos, ¿no? Claro. Yo la verdad, mira que a mí donde me ha costado más y he sentido eso que tú dices porque no estoy en casa. La verdad que lo he sentido en Brasil. Brasil es un país que nosotros lo hemos nombrado o descrito como un país como una montaña rusa. Ajá. De emociones. O sea, tiene cosas buenas como también cosas que no son tan buenas. Y no sé, me he sentido que a veces digo, ay, qué abocada. Porque no estoy viendo en esta zona. Sí, como que digo, no, no. ¿Qué hacemos aquí ya? No más. Sí, ha sido muy intenso. De todos los países que hemos recorrido, este lo hemos sentido muy intenso. Esta es la segunda vez que venimos a visitarlo porque ya habíamos estado en el 2017, 18. Y lo habíamos sentido también así. Pero ahora, no sé, como que se siente todavía más intenso. Es muy intenso. Es un país muy bonito, pero es un país muy intenso. ¿En qué sentido dicen que es intenso? ¿Se sienten como por ahí no bien recibidos? ¿O les cuesta comunicarse porque, bueno, no tienen el mismo idioma? ¿En qué sentido intenso? En muchos sentidos, y lo que vas describiendo va por ese lado. O sea, por el idioma principalmente. Ahora ya lo estamos manejando mejor, cada vez aprendemos más portugués, entonces se desenvuelve uno más con latín. Pero es intenso que los kilómetros aquí, distancias son largas. Es intenso porque hay mucha gente. Llegar a lugares pequeños es muy difícil que te encuentres con ciudades pequeñas que veníamos muy acostumbrados a lugares así tranquilos. Claro, por ejemplo, en la Patagonia, tú vas a algún lugar tranquilo para estar acá. Es muy difícil. Haces kilómetros, kilómetros y no encuentras. No sé, es una sociedad muy diferente ya. Como que esa tranquilidad del sur ya no se encuentra acá. Y yo especialmente me acostumbré mucho a esa tranquilidad, la verdad. Claro, fue mucho tiempo. Yo vengo de un país que es intenso también, pero ya al estar tanto tiempo fuera me acostumbré como a esa tranquilidad. Y ahora me ha costado mucho, como que digo, va, por favor. También para trabajar, la gente acá es muy indiferente. A nosotros nos ha parecido, hay otra gente que le va muy bien, pero a nosotros, no sé, ha sido muy diferente. Nosotros en Uruguay, en Argentina, armábamos nuestro pañito con el Twingo y la gente se te acercaba, te hablan, te hacen la charla. O sea, es muy diferente. Acá la verdad que a veces pasa la gente ignorada, o sea, como que no les interesa. Ay, qué feo. Como lo que uno hace. Exactamente. Entonces eso cuesta mucho, como que uno dice, porque nosotros vivimos literalmente de eso, de compartir con la gente, de estar siempre en contacto con las personas. Entonces eso me ha hecho a mí como decir, vaya, no más. Y es nuestra experiencia. Hemos hablado con otros viajeros y capaz que haya sido diferente. A nosotros nos ha tocado así las dos veces que vinimos. Claro. Y es nuestra conclusión. Súper bien por las personas que les ha pasado lo contrario. Nos complace saber que es así. Pero por lo menos nosotros acá la estamos virriando. Claro. Bueno, ustedes están contando su historia. Eso. Y cabe mencionar que en lo largo de toda esta experiencia también hemos cruzado gente muy buena onda, que como en todos lados se encuentran. Lo que pasa es que, como decía Judy, es menos frecuente y estábamos acostumbrados a una región, que es el sur, donde un argentino se acerca de la nada por la calle. Te le preguntás a un argentino la hora y te hace la charla completamente. Claro, sí, tal cual. Sí, porque ya te preguntamos de dónde ir. Y mirá, si está con un poco de plata, te invita a comer un asado. Exactamente. Te invitan a la casa, a lavar ropa, a darte un baño. O sea, como cosas así que uno como viajero las valora muchísimo. Claro, las agradezco. Porque son cosas que uno necesita exactamente en el camino. Y acá la verdad es lo que dice Juancho, no es tan frecuente. Ha pasado, pero para ser un país tan grande, la verdad que ha sido muy pocas veces. Es como que se siente uno como que, ah, ¿qué pasó con esa magia de ese viaje? De que la gente se te acerca a preguntarte, bueno, ¿de dónde eres? No, no. Acá es un poco más complicado, la verdad. Bueno, hay que pasar rápido, Brasil. Y después de Brasil, ¿cuál es la idea? Estamos precisamente en esa búsqueda. Buena pregunta. Buena pregunta, que todavía no tenemos la respuesta, pero lo sabrán muy pronto. Queremos hacer el nordeste, o sea, queremos hacer toda la región, incluso más hacia el nordeste, recorrer varios estados como Natal, como Pernambuco, Lagoas, que tenemos voluntades de conocer, pero nos estamos alejando también más y cada vez estamos más lejos de las fronteras. Entonces, tenemos que salir a una frontera. De hecho, teníamos complicaciones por los tiempos, porque se acababa el tiempo en Brasil, que aparte es un país grandísimo, pero que en el año solo tiene seis meses para estar. 90 días inicial, una prórroga de 90 más. Y ya hicimos la prórroga de 90 días, la prórroga, y nos dieron solo 30, que ya habíamos usado los otros 60 días en otras entradas este año. Entonces, ahí nos fijaron un poco con el tiempo. Estamos viendo a ver si avanzamos rápido o, por ahí otra noticia, fue que, según lo que nos dijo otra policía federal, otra oficina de migración, es que nos darían otros 90 días. No lo tenemos muy claro, tampoco es seguro. Entonces, estamos como en esa situación de avanzar rápido o estar tranquilos por 90 días más. Claro, porque es que el problema es que nosotros, bueno, en teoría nosotros ya vamos regresando a Colombia, que quisiéramos regresarlo de esa forma, o sea, terminar de recorrer el litoral. Como en kilómetros sería más cerca a Colombia, haciendo el litoral de Brasil, para llegar a Belén y conectar con el Amazonas, con Manaus, embarcar el Twingo por el Amazonas, y luego, bueno, ahí mirar cómo conectamos. Ya más rápido, en teoría, más cerca. Pero si no fuera así, nos tocaría de la parte de arriba del nordeste de Brasil bajar nuevamente. Casi a Brasilia. Exactamente, para conectarnos con Bolivia o con Perú y volver a subir. Entonces, sería como hacer una U, que son bastantes kilómetros. Un retorno largo. Pero la primera opción del Amazonas nos implica vender la casita rodante, la mini-rot, aquí en Brasil. Porque no podríamos, el presupuesto no da para pagar un barco para los dos. Claro, está bien. Y otra alternativa, que Judy no está todavía muy convencida, es pasar de Belén a Manaus, ahí sí pagaríamos la casita, la mini-rot, y subir por carretera por Venezuela y llegar a Colombia por Venezuela. Pero pues estamos ahí como en la consulta si Venezuela está ya mejor a nivel de seguridad, porque siguen todavía las fronteras cerradas con Colombia. Esperamos, y hay una esperanza de que las fronteras se vuelvan a abrir con Venezuela, pero sí tenemos que estar seguros de que el país está bien, por lo menos a nivel de seguridad y a nivel de vida. Claro, sí, está bien, porque si no, no se merece el fin del viaje, no se merece la angustia de la inseguridad tampoco, ¿no? Exactamente, claro. Yo también le digo, Juancho, eso como que terminarlo bien, o sea, también como que no con esa preocupación y será que sí, no sé, la de Venezuela todavía no me convence, no estoy ni convencida, la verdad. ¿Les gustó más en cuanto a la gastronomía? Estoy pensando, ¿no? Hablé del asado argentino, me imagino que deben haber probado hoy bastante, pero en cada lugar siempre se prueban platos diferentes, así como haciendo un ranking también, ¿qué es lo más rico que han probado? O platos que han descubierto también, decir, mirá vos, esto no tenía idea que se comía. Ah, muchas cosas. Bueno, las empanadas de Uruguay y Argentina son deliciosas. Más las argentinas. Más las argentinas. A ver, pero por ejemplo, en Ecuador probamos un plato que se llama encebollado, que es un plato de pescado. Ah, qué delicia. ¡Qué cosa más deliciosa, la verdad! La comida peruana, a mí me gustó mucho. Ah, bueno, sí. Me cayó un poquito pesada porque no gusta el picante, es muy picante, pero a mí me gustó muchísimo la comida peruana, peruana, es deliciosa. Hay una región que se llama Chiloé, donde comimos hasta que se nos parara el ombligo de eso. Es rica también. En Paraguay, por ejemplo, encontramos comida muy parecida a la colombiana, entonces también eso como que dijimos, ¡guau, qué delicia! Cosas hechas así como muy parecidas a las de nuestro país. Nos gustó mucho. Aquí en Brasil nos gustó mucho la comida de una región que se llama Minas Gerais, que es la comida más cubo, más probado. Pero sí, tienen, creo que todos los lugares también tienen sus platos. ¿Y ustedes van a incorporar, digamos, van mostrando también la gastronomía colombiana cuando van, cuando los invitan? Es decir, bueno, yo les preparo algo típico colombiano. Sí, 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 sí. Varias veces como que es nuestra forma como de agradecer a esas invitaciones y a todo eso y es hacer algún plato colombiano con los pocos ingredientes que a veces se pueden conseguir. Conseguir, claro. Porque a veces conseguimos todos los ingredientes. Pero sí, siempre, siempre hacemos algún plato colombiano para mostrar a la gente, bueno, lo que también comemos en Colombia. Claro, está bien. Está bien. Y ya casi cerrando, ¿no? El quedarnos con la gente, ¿no? Quizás cuando ustedes salieron a emprender este viaje fueron en busca de lugares, de destinos, de paisajes, de buenas, de fotografías y se encontraron también que esos lugares estaban habitados por gente y, bueno, quizás a lo mejor Brasil no sea la mejor experiencia o lo esperado, pero cómo enriquece el lugar la gente, ¿no? ¿Les pasó a ustedes también eso de decir, bueno, termino disfrutando más un lugar por sus habitantes, por sus lugareños que por el lugar en sí mismo? Totalmente. Y precisamente por eso aquí en Brasil es lo que hemos sentido porque estamos convencidos que la gente es el que hace el lugar. Volvemos a repetir que acá hemos conocido también gente buena bondada. Sí, tampoco generalizar. Muchos amigos en Brasil. Pero en general hemos tenido un viaje donde iba en búsqueda de paisajes pero nos terminamos fue enamorando de las personas. Sí, a veces llegábamos a lugares que la verdad no tenía absolutamente nada, nada, nada para hacer. Pero las personas que estaban ahí y con las que compartíamos nos podía dar una semana, 15 días y esas personas hacían que ese lugar fuera maravilloso. La verdad que nos lleváramos el mejor recuerdo de esos lugares. De hecho, acá en Brasil estuvimos en una ciudad que se llama Santa Rita de Zapujay. que no es para nada turística solo que se atravesó en la ruta y por casualidad llegamos a donde hubo una familia con la que compartimos. Tres semanas nos hicimos muy buenos amigos y pasamos momentos inolvidables. Y no es una ciudad turística ni estaba planeada nuestra ruta. Paramos porque nos dio COVID. Eso. Fuimos a pasar el COVID y terminamos ahí súper bien recibidos por esta familia. Guau, qué bueno. Bueno, y me quedo con eso, chicos. Agradecerles muchísimo su tiempo, su buena predisposición, su buena onda para poder contar un poquito de su historia y desearles, bueno, los mejores kilómetros los que quedan, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y, bueno, estamos viéndonos en las rutas. Si Dios quiere. Abrazo enorme. Bueno, igual para ustedes. Gracias por su tiempo. Un abrazo para todos. Chau, chau. Saludos. Bueno, estábamos hablando con Judy y con Juanma de Twingo Sudaca Viajero. Así estos colombianos recorriendo Sudamérica.